hola amigos como están yo soy el tío eric y estamos aquí en las oficinas centrales de kio en alemania voy a enseñarles que es kio distribution es la presa madre de ultimate guard okidoki y supercraft entonces vamos a ver todo este tour virtual ustedes pueden entrar en esta página en www.ultimateguard.com o les vamos a dejar aquí el link también para que lo puedan ver en este tour virtual ustedes van a poder mover con su celular si lo tienen en el celular o si están viendo este vídeo también en un navegador sólo arrastrenlo para ver todo lo que hay alrededor y podamos disfrutar este tour vengan acompáñenme esas son las escaleras principales vamos para allá y bueno amigos ya estamos aquí entrando a ultimate guard que es lo que tenemos aquí desde unos regalitos como esto que es el archive 800 que está increíble para que ustedes puedan guardar todas sus cosas vamos a ver estos regalos que tienen que mediar también ustedes pueden verlos en la página recuerden estar visitando y moviéndose para todos lados para ver fíjense vamos a entrar aquí a la entrada de ultimate guard ok amigos ya estamos aquí en las oficinas centrales de ultimate guard como ven aquí están las micas katana son el centro de diseño de estas increíbles micas que son todas las químicas que usamos aquí en brave earth como saben son una de nuestras micas favoritas entonces vamos a hacer el recorrido completo y vamos a conocer las oficinas y les voy a enseñar uno que otro accesorio que tiene ultimate guard para ustedes vamos a cambiar para allá ok amigos estamos aquí ya en la división de return to earth la cual es la línea ecológica de ultimate guard ultimate guard también se preocupa por la ecología y por el planeta entonces decide que todo el plástico ya no sea el plástico que se diera sino que todo ese plástico es biodegradable entonces como pueden ver aquí esta sección ahorita vamos a mandarlos directamente vean esto la magia de esto bueno amigos ya estamos en la sección de return to earth donde como pueden ver tenemos el primer prototipo de boulder hecho con material renovable que es esto pues que ahora nuestro poder que conocemos va a ser biodegradable y regresará a la tierra también pueden observar este pequeño vídeo donde vemos el drop test mostrando la resistencia que tendrá este nuevo material ya estoy listo para entrar al showroom les voy a mostrar también algo importantísimo que son la mochila línea de mochilas de amonite la cual está hecha exclusivamente para nosotros los jugadores de trading card game está buenísima se la recomiendo vamos a entrar aquí al showroom vean qué es lo que tenemos ahí acompáñenme vamos a darnos una vuelticita amigos déjenme contarles que en esta sala se encuentra mi top 3 de productos favoritos de ultimate card primero la mochila amonite como ya les conté está hecha especialmente para nosotros los jugadores de trading card games resaltando el almacenamiento y la seguridad de nuestras cartas mientras viajamos segundo el superkive y archive los cuales son los contenedores esenciales para guardar nuestras cartas que no les pase absolutamente nada a nuestras colecciones y por último y consentido para mis cartas más preciadas los protectores magnéticos el cual es un increíble producto que es esencial para salvaguardar toda mi colección y poder mostrarlo a ustedes amigos sin preocupaciones que amigos les tenemos algo padrísimo que es el sistema de distribución que tiene ultimate card atrás de esa puerta que tienen ahí les voy a mostrar aquí el vídeo está buenísimo porque es un sistema automatizado inteligente donde ahí tienen el stock y se manda y se administra automáticamente inteligencia la edad es una tecnología increíble que tiene los amigos de ultimate card para la administración de su propio contenido y sus propios productos ok amigos este fue el tour por ultimate card como pueden ver está buenísimo las instalaciones atrás de ustedes tienen también unos gráficos hay que les dibujé para que lo vean está buenísimo lo que es la serie katana que tiene que ver con samuráis que tiene que ver con todo japonés 100% japonés el producto también tenemos aquí todos los todas las cajas todo lo necesario para poder administrar sus cartas recuerden que ultimate card tiene para ustedes los mejores accesorios para coleccionar y tener en perfecto estado sus tarjetas sus coleccionables de asentamiento también es para cómics ya saben que también es para cualquier juego de cartas también hay dados también es muy importante que ustedes conozcan toda la línea que tiene giro distribución para ustedes okidoki y también es una serie de dados que después vamos a hacer una serie también de vídeos para eso pero mientras les dejo con todo esto que es ultimate card para todos ustedes amigos yo soy el tío eric me despido fue un vídeo cortito para que conozcan en 360 la magia de ultimate card para ustedes nos estamos viendo después chao